Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y más y más красивo Arradzame en el camino A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Regresemos de número en solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número en solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más A través de la oscuridad Y más A través de la oscuridad 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 Y más A través de la oscuridad A través de la oscuridad Y más